Bienvenidísimos todos colegas, hoy para refrescar la vista les propongo esta revista corta que les voy a dividir en cuatro capítulos o artículos si así lo prefieren. Iniciando con esta primera acción en manos de Michael. Así capturando en los bajos de esta hermosa playa que todos conocen esta magnífica barracuda que alcanzó a pesar colegas las 45 libras llenas. Pero vamos a oír qué nos tiene que decir o qué tiene que decir este cazador azul. MESTIACA MESTIACA Pasando página es mi turno. Le había bajado a esta vieja tortuga para tratar de inmortalizarla de algún modo con un vídeo y mientras la seguía con la vista y con el alma veo a última hora el aguajica morfado en el fondo y el cual colegas se quedó inerte, inmóvil aún cuando el peronio casi la bofetea con la aleta izquierda de adelante. En este otro artículo veremos a Jesús Cepero, a Bambino Jesús, como le suelo decir, enfrascado en una de sus primeras capturas video grabadas. De hecho veremos de cabeza casi toda la toma todo el tiempo. Sonidos e iluminación con fallas de origen le donan un toque más genuino a toda esta acción. Est influenced Om muchas gracias. Cazador Chau. 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 Terminaremos de ojear la revista con los fragmentos de un día de pesca en los bajos de Punta de Icacos acompañados del colega Roberto Boloña. Inician así los primeros estralay con la presa de este perro macho en este set, colegas, este set inmaculado e inundado de luz celeste. ¡Nos vemos! . . . . . . . . . y ahora la que está abajo no es grandísima lindísima cubera que apreciamos en el videograma central de este último artículo y cerramos revista con este colorido parguito que capturo justo en medida de vez en vez veremos alguna que gote revista como esta en la espera de publicaciones de obras más extensas, más completas en esta biblioteca submarina para todos hasta la vista colegas y 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